Uy, dice, debe haber sido un golpe muy duro. Lo dice la otra, imagina, te le tuve que pegar con una llave inglesa. Y después están los que nos pasa cuando uno va a los negocios, viste, cuando van a los negocios. El otro día voy a la farmacia y le digo, negro, ¿tenés algo contra la gripe? Me dice, no, estoy a favor, no sabes los clientes que tengo. Y bueno, ya estamos hablando de negocios, hablamos de farmacia, vamos a hablar de lo que es, lo que es ir a la carnicería, ¿se acuerdan ustedes? Uno antes escuchaba el ruidito de la sierra, viste, paraba, ahora lo escucha, viste, es música para los oídos. El otro día mi mujer me dice, negro, llévame un lugar caro, la llevé a la carnicería. No, no, vos sabés que el otro día voy a la carnicería y le digo, el carnicero, loco. Bueno, llegan con Dilea y los chistas a veces. Hay gente... Te dije que la sed te adelanté a eso. El otro día, cuando grabé el disco, hay gente que se rió tres veces cuando contaba un chiste. Primero cuando lo contaba. Después cuando se lo explica. Y después cuando lo entendía. Bueno. Y vos sabés que voy a la carnicería y le digo, ¿qué tal la carne hoy? Me dice, discúlpame, loco, acá vendemos carne de la cara. Le digo, de la cara de la vaca porque ayer no se podía mezclar. Le digo, bueno, dame diez pesos de bife. Me dice, mira, por diez pesos te puse y chupé el cubuchillo, ¿no? Está tan... Está tan cara la carne, mira que... Vos sabés que en mi barrio van con custodia a comprarla, loco. Vieron que volvió el trueque. ¿Cómo que volvió el trueque? Un kilo de carne cuesta un huevo. Se juntan dos negros en el perdonado. Le dice uno al otro, vos sabés que el otro día estaba haciendo un asado, pero no me vas a creer. El otro día estaba haciendo un asado y vi un ovni. Le dice el otro, ¿qué? Va a estar haciendo un asado. Entro a una juguetería y le digo al juguetero, ¿está en el pájaro loco? Sí. Tienen que esraírse cuando haga el remate. Estos son como martilleros sin experiencia. ¿Por? Cagan todos los remates. Y vos sabés que le digo al juguetero, ¿tiene el pájaro loco? Me dice, sí, solo cuando me lo toco. Estaba una señora en un negocio, le dice, por favor, ¿me puede vender un coche para bebé? Estaba un borracho ahí parado. Dice, que sean dos porque estoy harto que me paren y me hagan la multa, loco. Y los cordobeses tienen ese humor, ¿no? Ese humor, ese humor que es realmente a flor de piel, una ocurrencia, un chiste. Uno tenía la posibilidad, yo tenía la posibilidad de viajar por el mundo. ¿Viene ahí? Sí, sí, con el Google Maps. Yo que he tenido la posibilidad de viajar por el mundo, como de decir, calera. O sea que yo agarro la circunvalación y empiezo a sacar fotos, loco. O sea que paso el arco de corba y ya extraño ya. Lo otro día me pidieron el pasaporte. Me dice, loco, esta foto está muy negra. Le digo, ahí la huella digital, bueno. El baseball. Bueno, y vos sabés que nos fuimos a México. Qué lindo, México. Qué lindo, México. Estuve en Hermosillo. Y me hermosearon. Estuve en Chiapas. Toma. Y me chaparon. Estuve en Culiacán. Ese día me quedé en el hotel. Y me encontré con un mexicano. Hay un mexicano. La verdad que qué lindo que son los mexicanos. ¡Manito! ¡Chinga tu madre, güey! Y ya sabía, porque los mexicanos hablan... Son bilingües, ¿viste? Sí, sí, sí. Hablan dos idiomas, ¿viste? Hablaba muy bien el inglés. Ese es el tipo, me comentó que había aprendido el inglés en Miami, cuando estuvo preso. Y yo aprendí el inglés en Miami, cuando estuve preso. ¿Y cómo aprendiste? Bueno, tenía un compañero de celda que era del Bronx, de los Estados Unidos, un negro. ¿Y cómo aprendiste? Y me dice, mira, a la mañana me decía good morning, y a la noche, I love you. Y bueno, y ahora que han pasado... Córdoba es un lugar muy turístico, así que viene gente de afuera, ¿no? Y estaba este mexicano que estaba pasando por Córdoba, estaba pasando ahí por la costanera. Y se encontró con una lámpara, así. Una lámpara. Mágica. Y ya que ande, es mágica. Con una lámpara de aladino. Con una lámpara de aladino. Vos decís, claro, el mexicano lo afrontó, salió un genio. No, chinga tu madre, hijo de la chingada. El genio era Córdoba. ¿Qué es lo que quiere? Le dice. ¿Qué es lo que quiere? No mames, méndigo, cabrón. ¿Qué es lo que quiere? Le dice. Pero ahí tengo un deseo porque hoy no tengo muchas ganas de laburo. Era Córdoba, en serio. Y el mexicano, ¿viste? Dice, bueno, pues, pues, pues quiero lana. Pues quiero lana. Quiero mucha lana. Lo convierto en oveja.